De entre todas las tareas del hogar, los castellanomanchegos tienen claro cuál es la peor. La plancha. Rotundo. Rotundo, sí. Un reciente estudio refleja que es la tarea que más odiamos. Y ahí no acaba la cosa, porque si existiera una máquina inteligente capaz de hacer por nosotros esta tarea, más del 50% la compraría, costara lo que costara. Dejaría que una máquina lo hiciera por usted, ¿no? Bueno, sí, si lo hiciera, perfecto. Aún así, son muchas las tareas del hogar que dejaríamos en manos de dispositivos inteligentes. Todas, todas sin distintivo. La mejor la cocina. En esta lista entra limpiar el baño, fregar el suelo o hacer las camas. Y por supuesto, otro clásico. Tener la ropa. Muchos dispositivos inteligentes ya nos ayudan en nuestra vida diaria. Quizás a lo mejor el sistema este de aspiración que hay ahora nuevo en las casas, que vamos barriendo. La tecnología se incorpora a las tareas del hogar, aunque todavía habrá que esperar un poco a la deseada máquina de planchar y doblar la ropa.